¿Qué onda a todos? Bienvenidos a tu fórmula. El gran premio de la Emilia Romagna 2024 nos dio esperanza. Si bien es cierto que en papel es el mismo resultado, parece que todo es igual. Paul de Max Verstappen y después una victoria del tricampeón del mundo, pero no. Las maneras y los caminos que llevaron a Verstappen a la Paul y a la victoria fueron distintos. Y eso es lo que hace que nos vayamos del fin de semana y que entremos a este de Múnaco con un rayo de luz en el que puede haber más competencia en la parrilla, no solamente en el mediano y esporádicamente en algunas pistas, sino en el corto plazo, inmediatamente y durante todo el año. Ya podría ser esto una constante que McLaren esté presionando a Red Bull y también, ¿por qué no? Ferrari después de que las evoluciones que mostraron en Imola lo mejor no actuaron tan rápido como les hubiera gustado como lo hicieron con McLaren, pero paulatinamente es muy posible que vaya mejorando. Evidentemente tenemos que cuestionarnos, ¿qué tan cerca verdaderamente está McLaren? ¿A qué se debió? A que en esas últimas vueltas de repente Landon Norris apretara, parece que le puso un interruptor a su coche y empezó a cortar distancia de una manera tremenda cuando el ritmo con los neumáticos medios en la primera parte de la carrera, Max Verstappen fue superior, pero la clave de la carrera estuvo en el segundo stint con los duros. Cuando al final de la vuelta 22, cuando Landon Norris se encontraba a 6 segundos de diferencia con respecto a Max Verstappen, este hiciera su parada a pitch, su única parada por neumáticos duros y saliera por detrás del mexicano de Checo Pérez. Tenemos que entender qué pasa con los actuales neumáticos de Fórmula 1 porque ahí estuvo la clave de que al final Landon Norris se acercara tanto a Max Verstappen y es que los actuales compuestos, los actuales neumáticos funcionan de la siguiente manera. Cuando son muy nuevos, es muy fácil que se sobrecaliente si los presionas demasiado, lo cual provoca que conforme avance el tiempo y mucho más adelante ya avanzado el stint, tengas problemas severos de degradación, algo que tuvieron la gran mayoría, si no es que prácticamente todos con la excepción de los McLaren, en el gran premio de la Emilia Romagna. Entonces, Lando tuvo que presionarlos de manera importante durante una vuelta, pero no a un grado de que fuera irreparable el daño. Y es que una vuelta más tarde, en la 23, rebasó Norris a Checo sin ningún problema. Al final de la vuelta 24, Verstappen entró a boxes y salió 4.5 segundos por delante de Norris. En la vuelta 27, Leclerc pasa a Checo y se pone por detrás de Lando a 4.5 segundos, mientras Lando ya había perdido un segundo con Verstappen, es decir, el ritmo del McLaren no era según lo esperado. Vuelta 34, Lando pregunta ¿por qué es más lento que los demás? Y le contestan que porque el resto estaban usando más los neumáticos que él. Y él dice sí, pero aún así no siento que tenga el ritmo. Él después de la carrera declara. Estaba preguntando por qué me sentía lento y no sentía que pudiera empujar mucho más. Tan pronto como empezaba a empujar, sentía sobreviraje, subviraje y bloqueaba a los neumáticos. Era que simplemente los neumáticos no estaban en una buena ventana. Y eso es un punto clave, porque Max Verstappen también declaró que en cuanto estos neumáticos duros se salieron de una ventana óptima de operación, se caía a pedazos y que parecía que estabas literalmente conduciendo sobre hielo y que era casi imposible volverlos a poner en una ventana buena para su uso. En la vuelta 38, Max Verstappen marca su vuelta más rápida de toda la carrera. Es decir, él estaba presionando más que Norris cuando salió de boxes. Porque a partir de ahí, incluso desde la siguiente vuelta, su ritmo se empezó a caer. Gracias ahora a racefans.net, porque ahí podemos apreciar. Seguimos la línea azul, que es la de Max. No vuelve a tener un punto tan bueno mientras más abajo esté el punto. Significa que es mejor la vuelta, porque es de menor tiempo. Significa que es más rápida. Ahora, aquí un punto, y que luego lo admitió incluso el propio Christian Horner, que fue un error de Red Bull. Es que ellos no sabían cómo funcionaban los neumáticos duros, porque las dos simulaciones de carrera, me refiero una con Max y otra con Checo, que hicieron en prácticas libres 2, a los dos pilotos les calzaron los neumáticos medios. Por lo que entonces no tenían idea cómo funcionaban los duros, a diferencia, por ejemplo, de McLaren, que a Piastri le calzó los neumáticos duros en prácticas libres 2 en la tanda larga de simulación de carrera, mientras que a Lando Norris le calzaron los medios. Entonces tenían muestra de ambos compuestos al ir largo y sabían cómo funcionaban, a diferencia de Red Bull. Por eso, Verstappen presionó mucho y no sabía cómo le iban a reaccionar al final. Y les acabó costando ese sustito, porque al final en puntos y en resultados no les costó nada. Ahora, otro punto clave de Lando Norris fue la comunicación que tuvo con William Joseph. Cuando Lando simplemente no encontraba el ritmo, su ingeniero de carrera, y creo que esto es un ejemplo de cómo debe de trabajar un ingeniero de carrera, le dice, vamos a tener que prácticamente modificar curva por curva la manera en la que la tomas para poder cuidar y mimar a los neumáticos de manera adecuada para que después podamos tener un buen ritmo. Y durante el resto de la carrera le fue diciendo en diferentes momentos que en la curva 7 entra con más freno que esto, que en la curva 17 a lo mejor con esto o con otro. Especificaciones tan claras para que Norris pudiera mimar a los neumáticos, cuidarlos y poder aprovecharlos al máximo en todo el stint. Increíble, clase maestra la comunicación entre Lando Norris y cinco ingeniero de carrera para poder cuidar a esos neumáticos y después aprovecharlos. Envidiable. Incluso Lando dijo al respecto, Básicamente cambié todos mis interruptores en el volante para tratar de ayudar a los neumáticos traseros y tratar de matar a los delanteros porque tenía demasiado adelante en ese momento y tal vez 5 o 10 vueltas más tarde las cosas empezaron a volver a mí. Así que hacer todos estos cambios y cambiar el diferencial, el equilibrio de los frenos y todas estas cosas me permitió llevar a los neumáticos de nuevo a una buena ventana. Y es que este es un tema importante porque este McLaren, contó y después de las modificaciones, sufre mucho en los circuitos y en las curvas en las que se degradan más los neumáticos traseros. Por eso fue muy importante todos los ajustes que hizo Lando Norris para poder mandar todo y empezar a matar y empezar a usar más los neumáticos delanteros y así mimar a los traseros. En la vuelta 42, Norris comienza a apretar. Se ve claramente cómo llega su vuelta más lenta en la 41 y ahí en la 42 y 43 incluso iguala el ritmo que tenía Max Verstappen. Pero Leclerc estaba ya detrás de él con DRS. Aquí obviamente todo esto seguía ajustando con su ingeniero de carrera, cómo tomar las curvas. Vuelta 45, ya es Norris considerablemente más rápido que Max. Incluso en esa vuelta fue un segundo más veloz y se empezaba a salir del DRS de Charles Leclerc. En la vuelta 47, Leclerc corta la variante alta y ya deja de ser un peligro desde ese momento para Lando Norris. Ya todo había vuelto al McLaren y tenía un ritmo envidiable, el más rápido en ese momento en pista. Norris también habla de que ellos configuraron su auto para condiciones mucho más frías, que eso posiblemente lo acabaron pagando con ritmo. Es decir, hubieran tenido todavía un mejor ritmo si hubieran puesto la configuración a punto. Es decir, se equivocaron con la configuración o si no se equivocaron, no la pusieron óptima. También es una realidad que este McLaren va a sufrir más cuando la carrera sea en temperaturas altas. Hay que prestar atención para futuros grandes premios. Todavía nos falta mucha temporada. Norris tuvo que mimar, que cuidar a los neumáticos gentilmente para contrarrestar todo esto y por eso presentar el ritmo que hizo al final. Vuelta 57, se mete a menos de dos segundos de Max Lando Norris, ya que es un tema. En cuanto te metes a la brecha de dos segundos detrás de un piloto, no importa quién seas, no importa en qué parte estés, con estos monoplazas actuales, con estos neumáticos actuales, comienzas a sufrir. Pierdes carga aerodinámica, pierdes agarre por el aire sucio, los neumáticos se vuelven a calentar, tiene que volver entonces a ajustar su estilo de manejo. Por eso es que a pesar de que en la vuelta 57 se mete a menos de dos segundos, uno pensaba que rápido lo iba a alcanzar y mínimo íbamos a tener tres vueltas de duelo, pero no, porque tú tienes que volver a corregir por en cuanto se mete en esa brecha de dos segundos, otra vez empieza a voltear. El claro ejemplo es la vuelta 58 cuando está a 1.5 segundos y en tamburelo casi pierde el coche. Para la vuelta 62 Verstappen tiene el 30% de la batería y Norris el 60%, es decir, ya era cuestión de tiempo, pero se le acabó terminando el gran premio a Norris, termina siete décimas por detrás del tricampeón del mundo, acaba con un sabor amargo este gran premio de Lemira Romagna, pero a la vez, como digo, esperanzador. En Miami decíamos, hay que ver en Imola, que es una pista que esa sí la podemos tomar como medida para el resto de la temporada y resulta que el coche más rápido fue el McLaren, por lo que entonces podemos esperar ya competencia inmediata de McLaren con Red Bull. Si bien Red Bull sigue siendo el favorito, no sé por cuánto tiempo y no dudemos que veamos a McLaren empezar a ganar muchas carreras y ojalá para el beneficio del deporte, el mundial de pilotos y de constructores se comience a apretar. Ustedes díganme cuál fue su opinión al respecto de la carrera del gran premio de Lemira Romagna. ¿Qué esperan en Mónaco? ¿Cómo ven esto de McLaren contra Red Bull? ¿A dónde creen que vaya a parar? Síguenos en redes sociales como arrobatufórmula-1, en Instagram arrobatufórmula, en TikTok, también en Spotify como tu fórmula, igual que en Facebook y también suscríbanse al canal, déjenos en los comentarios sus opiniones, denle like al video, recomiéndenlo, esto es tu fórmula.